Y bienvenidos a este su canal una vez más, este es un Toyota Porola del 2007, lo mismo 2008, 2003 estaré cambiando los amortiguadores, resulta que ya están desgastados los dos de adelante, esto es muy fácil, ya están ensamblados y la manera de darse cuenta cuando los amortiguadores no sirven, es muy fácil, solamente lo hunde para abajo el carro así y si el rebota, queda rebotando después de hacerle para abajo, después de escucharlo para abajo, con un rebote que el quede dando, esa es una señal que los amortiguadores están super débiles o ya no sirven para nada, voy a hacerlo y vamos a ver a ver como actúa y si pueden ver, el queda rebotando después de escucharlo para abajo, en cambio si estuvieran buenos, usted lo pucha para abajo y el regresa y no hace nada, no queda rebotando, no es que este quede rebotando mucho porque no están 100% dañados, pero ya están débiles y eso va a provocar que le desalinean las gomas, que las gomas se gasten por un lado y al final va a gastar más dinero, la tracción no es la misma y gasta más gasolina y muchas cosas más y también se escuchan ruidos a veces en los vehículos, no exactamente todo el tiempo, pero si están solo débiles posiblemente no escuche ahí en los hoyos de la carretera y cualquier cosa así, así que recuerde que la parte de la suspensión tanto adelante como atrás tiene que andar en excelentes condiciones en un vehículo para que la tracción del vehículo corra bien parejo y en los hoyos no se oigan atronidos o a veces en lo parejo y así de esa manera la economía de la gasolina va a ser más eficiente, así que con este aumente vamos a proceder a reemplazarlos. Tuercas de 21 milímetros y vamos a ver si empezamos quitando la suepa link aquí, estas son tuercas de 17 milímetros tienen para allen aquí, esta es una 6, voy a intentar sacarlo así sin poner la llave allen aquí pero a veces sale, a veces no, la mayoría de veces solo da vuelta y vuelta no, y no se pudo, por eso no me gustan estas que tienen estas allen keys aquí, porque el proceso es muy despacio me gusta más la que tiene para ponerle llave aquí, y aquí la puedes sacar con la pistola de impacto rapidito, pero no es el caso con esta, y a veces la de abajo es peor todavía porque es más incómodo intentémoslo está bien difícil está super dura, no da vuelta, se siente que se va a quebrar la llave, el cubo este, el allen voy a ver si le aplico juego, y voy a ver si protejo aquí, porque la línea de freno está bien cerquita así que mucho cuidado con eso voy a protegerlo con este pedazo de metal, y asegurarme que el metal no esté topando en la línea atrás porque si topa, entonces va a ser el mismo resultado, voy a destruir la línea, así que... no, vamos a trabajar Finalmente Vamos a ponerla un poco temporariamente aquí Solo así Vamos a intentar la tenaza de presión aquí Y ya intenté hasta con la llave Allen aquí Tampoco se puede, está súper dura Está vuelta pero toda ella junta Voy a meterle juego también con cuidado Porque aquí está La bota de la barra de dirección Está cerca y también la bota Del axol aquí de la flecha Voy a intentar una vez más Antes que se fríe Voy a usar esta de racha aquí Porque parece que está yendo por brazo Pero no estoy tan seguro Está caliente todavía para estar tocándolo Parece que viene para afuera Está caliente todavía Está caliente todavía Y ahora voy por este tornillo aquí De 14 milímetros Para la línea de freno Y ahora vamos con los tornillos aquí De 19 milímetros Uno y dos Ponemos la llave aquí Y le damos para que no dé vuelta Voy a ver A ver si lo levanto así Y con la misma sacarlo así Vamos a ver si se puede A veces no Ups Aquí está Y ahora Y ahora voy a remover el amortiguador Por aquí por arriba Porque ya debajo Como vieron Ya está solo colgado Nomás Tornillos de 12 milímetros Y voy a ponerle Este adaptador flexible aquí Para sacar estos Con la pistola Para tratar de que sea más rápido Y para sacar esta Voy a ver si lo agarro Con la otra mano aquí debajo Para que no se caiga del todo Vamos a intentar Subirlo para arriba Y hay que estar con una tuerca Lista allá al otro lado Arriba del motor Para sostenerlo Y este amortiguador Luce bien No sé si fue comprado En línea o qué Pero la verdad Pues el dueño del vehículo Los compró Voy a estar mostrando Del par number El número de parte En un par de segundos Y aquí limpiando Estoy limpiando Los tornillos Porque están bien mojosos Está el tornillo ya Limpio Ahora el detalle aquí Es que a veces Esto tiene bastante presión Todo el ensamble aquí Entonces a veces Lo puede poner con la mano Solamente así simplemente Y a veces pues tiene que Alzarlo con un Gato Con un yaco Algo Ahora este punto Las tuercas arriba Están Están solo con la mano No las instale Completamente O zóquelas Lo que voy a hacer Es ver si le meto Este destornillador aquí A ver si lo alineo Y le meto el tornillo Y le meto el tornillo por este lado Muchas veces así Se arregla Bien y aquí está Alguna Mejor dicho Toda la suspensión de adelante El socado de tornillos Los amortiguadores Van bien socados Los dos tornillos De aquí A 113 libras Como pueden ver Y aunque no podemos ver Las tres tuercas de arriba Que van encima del motor Que agarran El amortiguador Esos van A 29 libras Y la Shade Bar Link Aquí Esa va a 55 libras Ahora esta Nunca la soque Con pistola de impacto Hágalo con Racha O con Cualquier otra cosa Una llave Pero nunca con pistola de impacto Porque la va a dañar Aquí está el Brake Caliper Bracket El bracket Que va a 79 libras Y más para bajito Pues tiene un poquito más De aquí De suspensión Así que Espero que les sirva de algo All right Ahí están instaladas Con la mano Las dos Por eso es que Limpié bien la rosca Y las tuercas también Y estas tuercas Aquí van a 113 libras Van Van bien socadas Estos tornillos Y aquí están Estas van a 29 libras Estas tuercas De aquí arriba Y este aquí pues Es de 14 milímetros Ya saben Es muy fácil El que agarra La línea de freno Vamos a ponerla Shade Bar Link Nueva aquí Esta traje tuercas De 17 milímetros Y es el mismo sistema Va a usar La llave Allen Aquí No pistola de impacto Para estas Solamente Con llave No más Ahora El tamaño Aquí cambió Ahora Ya no es 6 Si no es 5 Ahora usted Soca esta A 55 A 55 libras Vamos a ver Si socamos La de abajo Y esta es una 516 aquí Voy a usar esta Esta para agarrarla Aquí Ni tan siquiera Me di cuenta Que tenía ahí Para agarrarla Pero es una tuerca Bien finita Que es peligroso Eso va a la casa Y ni se ve Porque la botita La cubre Por eso Ni me di cuenta Y ahora Voy a ver Como me las ingenio Para hacer el resto Aquí con un cubo Pero Casi no hay espacio Aquí por el Por el brazo De abajo Y aunque la tengo Levantada aquí Con estos Destornilladores Pero aún así Voy a usar Esta Esta llave Aquí Tal vez me ayude Un poco más Y ahí está El número de parte De la Servalink Y ahí está El amortiguador Ya listo Está bien todo Está bien arriba Está bien Aquí abajo También Y esta es la información De los amortiguadores Aquí Son Hechos en China El dueño del vehículo Los compró Quizás en el internet No sé Y al otro lado Pues todo es lo mismo También con el amortiguador Así que Al menos que salga Algo más Pero básicamente Este es el proceso Para reemplazarlo A ambos lados Gracias a Dios Gracias por ver el video Y bendiciones a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video